hola bienvenido a supertoys collection hoy te tengo esta caja de iron man espero que te guste arrancamos con este canhead bastante peculiar mostrando la cara de nuestro tony stark esto es sacado por play doh vamos a hacer grandes moldes con este personaje y como bueno sus accesorios miren qué bonito que cocide para más preciosa por aquí lo tengo en versión mighty mac con su traje clásico rojo y dorado y podemos cambiar los gestos si es que es posible veamos aquí lo tenemos a tony bastante sonriente de aquí mucho más sonriente y con lentes claro por otra parte aquí tenemos al iron man sacado por mister potato head en una versión grande claro bastante bastante clásico aunque es de la versión moderna digamos porque una bastante más antigua pero esta me gusta más lo máximo mis caras de papas o caras de patatas por otra parte aquí tengo a este grandote bien pesado hold buster es una versión sacada para los legends bastante bastante articulable y bastante bien hecha al detalle miren qué cosa maravillosa muchachos miren cuánto esplendor cuánta belleza miren qué cosita para más maravillosa increíble lo máximo hold buster muy bien por otra parte aquí tengo a una cabezota de iron man versión digamos que en lámpara ok aquí funciona con pilas no las he puesto pero lo tengo de colección me gusta mucho es un iron man clásico más por aquí tengo un molde de iron man sacado por play doh por estas placerinas bastante simpáticas aquí podemos sacar a nuestro toni estar bien armado o por aquí una versión de mister potato head de nuestro iron man máquina de guerra ese traje gris con plata bastante simpático y bastante más simpático a nuestro patatita no lo creen por aquí aquí otra versión más el traje de iron man pero en versión rojo con plateado también sacado por mister potato head en la versión pequeñita bastante bonita por otra parte tenemos aquí hoy se desarmó y adentro de este grandote tenemos a nuestro iron man nuevamente ya lo vieron es una versión bastante de estática de estática de iron man lo máximo los trajes de iron man me encantan a ver que tenemos aquí ok él es iron man en versión super hero squad si es un iron man clásico tipo cómic fantástico por aquí también lo tengo en mi peluche un jovenido suavecito suavecito miren qué cosita lo máximo para dormir para dormir súper protegida por otra parte aquí tengo una versión más de iron man sacada para el legends es el traje no es un traje color negro con detalles dorados y toquecitos rojos que le dan una mayor elegancia creo yo no les parece fantástico es fantástico muy bien y ahora pasamos a otra versión más clásica pero esta vez en super hero adventure con este amigo podemos intercambiar los brazos y además viene con accesorios tenemos que poner por aquí a ver que son bueno especie de láser robot de las manos que lo ven miren estos brazos los pueden intercambiar con otros personajes si ustedes quieren claro pero es un amanazo es un excelente voleibolista por otra parte a ver tengo una versión en leo de iron man con este traje digamos que para salir del planeta tipo astronauta ok un traje blanco bastante bonito con detalles dorados y grises por aquí también tengo otra versión en color verde es una versión más como que un traje submarino ok tiene toques también entre dorados y cobres y por aquí a nuestro Tony Stark bastante simpático excelente y por acá tengo otra versión más del primer traje de Iron Man si se acuerdan de la película Iron Man 1 este si este es en la versión de lego bastante bonito el hombre de hoja lata el hombre de hierro que simpaticón que eres muchacho y bueno finalmente tengo aquí otra versión más sacada de nuestro Hulkbuster para los Superhero Adventure ok está bastante bonito bastante zapatón digamos que al igual que sus manos bastante grandes parece más caricaturesco pero los colores son bastante llamativos bastante bonitos al menos a mí me gustan y a ustedes que les parece todos estos trajes de Iron Man todos estos inventos de este muchacho miren acá un golpe y sale volando Iron Man si no lo detengo bueno un traje más clásico también Superhero Adventures y bueno con este par de muchachos me despido espero que hayan disfrutado del vídeo y chauuuu chauuuu